En Univisión, vive la vida con emoción. ¡Ay! ¡Se volvió el pantalón! ¡Ay! ¡Cómo me encanta! Con alegría. ¡Venga! Y grandes historias. Es de admirar. Siempre está llena de mucho amor. Reunimos cada sentimiento en un solo lugar. Aquí vamos a estar con ustedes. Todos los días, traemos lo mejor del espectáculo y el entretenimiento para toda tu familia. Esa es nuestra visión. Vibra con todo el corazón latido. Lo quiero mucho. Univisión llega. Cada amanecer es un nuevo comienzo en Univisión. Arriba ese ánimo. Gracias por estar con nosotros. Inicia tu día. Abre los ojos y déjate llevar por la fragancia del glamour. Amárrese de la silla. Estoy muy emocionada. Escucha cada melodía que te inspira y saborea cada instante con el mejor entretenimiento. Está calientito. A mí, Alson, que me toquen. Baile. Despierta tus sentidos todas las mañanas. Univisión llega. No se imagina lo que tenemos preparado, así que muy atentos. Arrancamos todos los días con mucha actitud, mucho ritmo. Despierta América, fíjate lo que hay. Un poco de información. Llegó un momento muy esperado por todas. ¿Qué te hubiera gustado a ti que te aconsejaran antes de casarte? Uno le saca el matrimonio. A ver tus mañanas más felices. Todo lo que necesitas para arrancar tu día al máximo. Despierta América. Lunes a viernes, Univisión llega. Nosotros te ayudamos a hacer tu semana más divertida. Ya. Vamos a bailar. Exactamente, señores. De lunes a viernes, arranca tu día con toda la actitud y el ritmo de Despierta América. Gracias por otro amanecer junto a su familia. Qué privilegio poder servir a nuestra gente, ¿verdad? Dar esas sonrisas. Entérate de los chismes más recientes del mundo del espectáculo. El gordo y la flaca. Dos, uno. Vamos, Lili. Vamos, Rally. ¿Cómo estás, señores? Repleta de invitaciones y de eventos por todos lados, mi gente. Que ahora todo el mundo se entraba y todo. Todas las noticias, lo insólito, lo escandaloso, te lo contamos en Primer Impacto. Cada vez son más las personas que dicen tener recuerdos de vidas, pero en otros planetas. El llamado de auxilio de un padre para practicarle un exorcismo a su hija. Lunes a viernes. Póngale play ahí. Univisión llega. Temas polémicos. Para mí los policías lo que querían era agarrar el primero que se atravesara. Entrevistas sin restricciones. Yo no quiero que él termine la cárcel y yo me siento desesperada por ellos. Sin tapujos, sin miedo. ¿Alguna vez perdiste la esperanza? Como solo ella sabe hacerlo. Yo súper les agradezco sus testimonios fuertes. Espero que sus experiencias sirvan para ayudar a otros semejantes en similares situaciones. Cristina, lunes a viernes. Univisión llega. Univisión tiene todo lo que necesitas para un fin de semana inolvidable. A nadie le cabe la menor duda. ¡Tremendo show que les espera, señores! Lleno de intriga. Drama. Le decían pobre, le decían fea. Historias fascinantes. Tenemos muchísimos temas de interés y entretenimiento para ustedes. Y entretenimiento sin igual. Seguro trending topic, hablen de ti. Tus fines de semana serán fantásticos. ¡Yeah! Univisión llega. En esta corte, los engaños, las mentiras y la traición no quedarán impunes. Yo necesito que me explique las cosas como Dios manda. Yo hice todo lo que ella me dijo. ¿Tú le entregaste dos mil dólares a esta señora? Sí. Porque mi padre estaba muerto. Porque él me dejó y se fue. Mi hermana no está mantenido. Señor. Y yo creo que se le ayudo en cosas de la casa. Entonces la queja que tú me estás dando no tiene sentido. Todos de pie. Porque esta juez dará su... Y soy mi veredicto final. Sábado y domingo, Univisión llega. Personajes que marcaron la diferencia. La joven se convirtió en una asidua visitante a la estación de policía. En el juicio, su confidente lo traicionó. Héroes anónimos. Ella logró que en algún día iba a encontrar a las destinos. Eventos que cambiaron la vida de muchos. Las declaraciones de Pedro fueron como una bofetada. Historias que vale la pena contar. Habían pasado 24 horas de la desaparición de su hijo. Crónicas. Sábado. Univisión llega. Tiene sus altas. Gracias por estar en una noche tan importante para mí. Tiene una hija muy talentosa. Y muchas bajas. Hay muchas que no les importa que Gustavo esté casado. Uno elige con qué se quema. Ha prohibido la exhibición de la cinta. En esta película está mi mejor trabajo. No se pueden quemar por las órdenes de un dictador. Se consagró como toda una diva. Silvia Pinal frente a ti. Lunes a viernes. Univisión llega. Detrás de una gran estrella, hay una gran historia. Se supone que eres a ti, Silvia. Lo voy a hacer como usted dice. Lo único que quiero es participar en su película. Su éxito. Su familia. Sus amores. Yo también sentí tu interés por mí. Vamos a casarnos. Y los momentos más amargos de su vida. Abuela. Yo necesito que estés. En el maratón de Silvia frente a ti. Este domingo, Univisión llega. Ya basta. Ellos luchan por el poder. No vamos a seguir siendo las mujeres que ellos quieren. No permitirán que nadie se interponga en su camino. Vamos a acabar con los abusos, con la violencia. Ni los escándalos, ni la prensa o los adversarios. Ya no nos vamos a dejar. Harán lo necesario para proteger su reputación. Y yo haré que tu voz escuche y muy fuerte. Sé parte de la historia y no te pierdas el maratón de La Candidata. Sábado, Univisión llega. Para entender la noticia a profundidad. La primera atleta de Guatemala en ganar una medalla de oro en las Olimpiadas. Quería ser gimnasta hasta que una lesión en la columna lo obligó a cambiar de prueba. El domingo, Jorge Ramos te espera en... Al punto. Univisión llega. Todas las historias. En los últimos años, militares, altos funcionarios, un presidente mencionados como beneficiarios de pagos del cártel de Sinaloa. Las contamos el domingo en... Aquí y ahora. Univisión llega. Los domingos, recargamos energía al máximo. Te cuidamos como nadie. Despierta, América, Doctor Juan. ¿Cuántos no nos ha pasado que comemos de más? Suceda donde suceda. Jorge Ramos te mantiene informado. Al punto. Maduro dice que no le importa. Que pienses otros países sobre las elecciones presidenciales. Reportajes e historias que te dejarán sin aliento. Aquí y ahora. Todo indicaba que finalmente el narco enfrentaría la justicia estadounidense. Relájate y nosotros nos encargamos de lo demás. Univisión llega.